Una tarde Pasó de pronto una mujer muy bella Ay que la vida es enamorar ella Y no sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax Ay no sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax Ay 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 Me volví un poquito caprichoso Ay 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 Me volví un poquito caprichoso Yo quería que esa linda chica A mi me besara y me acariciara Yo quería que esa linda chica A mi me besara y me acariciara Y entonces desperté Un poquito caluroso Y entonces desperté Un poquito caluroso Oye esa muchacha Me vuelve loco No sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax No sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax Que tiene el mar Que tiene el mar que no tenga ella 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 Ay que la vida se enamora de ella Ay 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 Me volví un poquito caprichoso Ay 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 Me volví un poquito caprichoso Y entonces desperté Un poquito caluroso Y entonces desperté Un poquito caluroso Y a ella le gusta el tango El tango El tango Para mi me gusta la salsa Porque tiene mucho swing Y a ella le gusta el reggaeton Los ojos son reggaeton Mírala como se mueve Como se vacila Definitivamente me gusta La salsa de Maelo Ruiz Definitivamente Me gusta, me gusta Su aroma de mujer Y que la mina se enamora de ella Y me gusta, me gusta Su aroma de mujer Es tan natural A mi me gusta, me gusta Su aroma de mujer Ay 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 Me gusta, me gusta Su aroma de mujer Otra vez Y cuchi, cuchi, cuchi Maelo Ruiz Que tiene el mar Que no tenga ella En quien la vida se enamorará Me volvió un poquito caprichoso En quien la vida se enamorará de ella Y pa' la feria me voy con ella En quien la vida se enamorará de ella Porque es la mujer más bella En quien la vida se enamorará de ella Oye Y me voy por el Pacífico Y recorro toda mi costa entera No te equivoques Yo quería que esa linda chica A mi me besara A mi me besara Y me acariciara Y È En quien la vida se enamorará de ella Música Gracias.